Se ha atravesado una situación bastante crítica, gente impago, no hay reactivación del aparato productivo. Bueno, amigos de la prensa, realmente todos están preocupados por el tema minero. Y en el campo minero se ven días jumbrios, eso sí yo les puedo decir. A nivel mundial, las industrias han paralizado sus operaciones, por lo tanto no están comprando ya minerales. Excepto una que otra fundición de algún país, que ellos tienen contratos muy asegurados, por lo tanto están trabajando. Pero la mayoría de la actividad minera en Bolivia, por lo menos, está totalmente paralizada. Ahora, ¿qué va a pasar? Se ha hablado de un plan de desactivación que lamentablemente hasta este momento no se ve, ese plan de desactivación. Porque este plan de desactivación tiene que estar acompañado del tema mercado. ¿Qué va a pasar si reactivamos la minería cooperativizada chica en Potosí? Y si no hay mercado, no vamos a vender a nadie. Ahora, el mercado no solo es local y nacional, el mercado también es internacional. Por otro lado, los mercados internacionales están cerrados. Los consumidores de materias primas, minerales principalmente, no lo están haciendo en este momento. Entonces, por lo tanto, la actividad minera está paralizada, incluso a nivel mundial está paralizada. Lo que yo puedo ver de aquí para adelante es de que, así el ministro de Minería hable de una reactivación, no se va a dar, porque las condiciones no están dadas, lamentablemente. Los precios están más o menos, se están conservando, pero si no hay actividad minera, ¿de qué sirven buenos precios también, si no hay actividad? Por lo tanto, yo he pensado que la actividad cooperativizada y chica están destinadas a su desaparición. ¿Por qué? A falta de inversión, a falta de orientación técnica, a falta de mercado. Entonces, lamentablemente, creo que este sector, principalmente en el departamento de Potosí, tiende a desaparecer. Ahora, ¿cómo arreglamos y cuándo arreglamos? Ustedes, más que nadie, conocen la situación en Bolivia. Primero, creo que todos estamos peleando y luchando con este tema de la pandemia. Entonces, lamentablemente, ha quedado en segundo grado o en segundo lugar también el tema de la minería y la reactivación, incluso, de todo el aparato productivo boliviano. Don Mario...